¡Hola amigos de Archivo Digital! Bienvenidos a esta transmisión, yo soy Mariana Suárez y tengo aquí en línea, en videollamada, a Bernardo. Vamos a platicar un poquito de fútbol para variarle algo al tema del COVID, aún así recuerden que tienen que quedarse en casa. Bernardo, buenas tardes ya. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todo el equipo de Archivo Digital, a toda la gente que nos está viendo en esta tarde ya de jueves, de día de cuarentena, jueves que no se siente porque para mí todos los días han sido domingos desde que inició la cuarentena. Y bueno, sí, vamos a estar hablando un rato de fútbol, ya que pues las actividades deportivas de fútbol no han parado, han salido noticias que nos mantienen al tanto, que nos tienen preocupados en el personal y que nos tienen también entretenidos. Sí es, Bernardo es pues analista de fútbol, anduvo muy activo acá con el ya extinto Loros, lo siento por mencionarlo de nuevo, sé que todavía te duele. Todavía me duele la herida, ya la estoy superando, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Sí, oye, tenemos creo que tres temas importantes, es la Liga de Ascenso, ¿qué va a pasar con ella? La E-Liga, explicar un poco de qué trata, y la Liga de Desarrollo, que eso está, lo vamos a dejar hasta el final porque está extenso y está buenísimo el tema. Comenzamos con la Liga de Ascenso, ¿qué va a pasar con los partidos que ya se habían llevado a cabo? O sea, con lo que llevaban los equipos, ¿qué pasa? ¿Se pierde? ¿Se va a reanudar? Bueno, en general, con esta situación del COVID, todas las ligas en el mundo pararon, a excepción de ligas de países en los cuales no se ha presentado de lleno esta pandemia, esta enfermedad. Con la Liga Mexicana, para iniciar primero con el Ascenso MX, pues bueno, se tomó una decisión el día 14, el día martes, de suspender la Liga y darla por concluido. También esto va de la mano con el tema de la Liga de Desarrollo, ya que ningún equipo dice que cumplía con la carpeta de encargos para ascender. La Liga MX está analizando qué va a hacer, ya que vamos en la jornada 10, que el torneo está muy avanzado, ya vamos a más de la mitad. Ya hay equipos que se están perfilando como favoritos en el caso de Azul, en el caso de León. Equipos que apenas estaban tomando el nivel, caso de Tigres, caso de Chivas, caso de Pumas, o equipos que tristemente estaban en una condición muy desfavorable, como podrían ser los de la parte baja. Monterrey, que va en último lugar, también el Puebla, etc. Se está tomando la decisión, ya que propusieron, hubo una propuesta de que los partidos se jugaran a puerta cerrada, como probablemente se van a pasar a hacer en las ligas italianas, alemanas, y me parece que en la española. Pero la federación paró esta decisión, ya que consideran que es muy riesgoso por todo lo que conlleva. Ya el traslado, por ejemplo, de los jugadores, del personal del estadio, del personal del mismo club, medios de comunicación, medios deportivos. No sé si se escuchan mis perros, están ladrando afuera, lo siento mucho. Se escucha un poco, pero sí, te alcanzamos a escuchar a ti todavía. Ok, bueno, no sé, creo que le están ladrando a algún perro que podamos grabar. Y bueno, te decía, hasta ahorita no sabemos qué va a pasar de lleno. Se supone que con esto del COVID, íbamos a estar hasta el 30 de abril. Ya dijeron que probablemente hasta el 30 de mayo, que hasta el 17 en los lugares donde no hubiera muchos casos. Sí, los municipios que no tuvieran casos de COVID. Los municipios que no tuvieran casos de COVID, como que no tuvieran muchos casos, iban a regresar a su rutina diaria, por decirlo de alguna manera. Esperemos que mínimo el fútbol mexicano no se vea tan perjudicado con esto, con esta cuarentena. Porque si no, van a ser partidos, o si se llega a reanudar la liga, van a ser partidos uno tras otro prácticamente, jornadas dobles. Porque como va la situación, como lo está manejando la Federación Mexicana de Fútbol, a través de Bonilla, que es el presidente de la Liga, y de John De Luisa, que es el presidente de la Federación, quieren que inicie en junio, principios de junio, finales de mayo. Eso fue lo último que estuve al tanto. ¿Pero quieren que se reinicie desde donde se quedó? ¿Serían partidos a puerta cerrada? Sí, que se reinicie desde donde se quedó y con partidos a puerta cerrada. Ok. Eso sería bueno, como por ejemplo, para los que mencionabas, sobre el Cruz Azul, que se me grabó, que iba muy bien. Sería excelente, ¿no? Que se reinudara desde donde se quedó. Así sean partidos a puerta cerrada, ¿no? Sí, claro. El Cruz Azul iba en primer lugar, llevaba una racha, mal acuerdo, de siete partidos consecutivos ganando, ocho sin perder, o seis ganando. No, de acuerdo, pero no había perdido desde la jornada dos. Por ejemplo, León también ya estaba en una silla de buenos resultados. Yo creo que los equipos que iban un poco a la baja, a lo mejor se van a ver beneficiados, porque pues lo pueden tomar como un reinicio de torneo, un repunte para ellos. Y bueno, a ver qué es lo que sucede. La verdad, yo como aficionado al fútbol, pues me preocupa, ¿sabes? Pero creo que primero es pasar este mal momento que estamos viviendo como sociedad mexicana. La salud es lo primero. Y hasta que las autoridades digan, hasta que la Federación Mexicana del Fútbol tome una decisión en la cual no vea perjudicado a la sociedad, al espectador, pues hasta ese entonces tendremos que estar atentos a un reinicio de esta Liga MX y pues que marque todo, que todos estemos bien. Sí, claro. Es lo más importante, sea una puerta cerrada o no, ya veremos cuándo se reinicia, cuándo la Federación toma esta decisión. Pero mientras tenemos la E-Liga, que es algo, ¿tú te hubieras imaginado esto? Fíjate que en mis sueños más guajiro, a ti me lo llegué a imaginar, porque yo soy un fiel jugador de videojuegos, sobre todo de este juego, el FIFA. Soy tan apasionado del FIFA que yo me acuerdo haberlo comprado desde el FIFA 2004 ininterrumpidamente hasta este año. Por una situación personal no lo compré. Y digo, pues se me hace muy gracioso, se me hace un formato muy nuevo, novedoso, en cierto punto, listoso, porque es gracioso ver a los futbolistas haciendo algo que a veces como seres humanos normales, no nos imaginamos a ellos jugando, jugando videojuegos como uno va y lo hace con sus amigos, con sus cuates, que se la pasa dos, tres horas. Y ahora que la federación haya tomado la decisión en conjunto con los clubes de transmitir los partidos de las televisoras, también los transmitan, digo, pues... Bueno, en estos momentos de cuarentena, en esos momentos en los que todos estamos en casa, pues qué mejor, ya tenemos una manera de distraernos. A mí en lo personal, me están haciendo muy graciosos los partidos. Creo que solo me he perdido como tres, cuatro, pero... ¿Qué te puedo decir? Qué bueno que encontraron la manera de no perderle el hilo a esta cosa del futbol. Sí, está muy interesante para los que tal vez no sepan, aunque es la E-Liga. Está muy sencillo. Es el juego de FIFA, el juego de PlayStation de fútbol, jugado por futbolistas profesionales. Entonces, está muy interesante que ahora ellos hagan en un videojuego lo que antes hacían físicamente, ¿no? Eso también es muy complicado. Pero sí nos hemos llevado ahí varias sorpresas de equipos que, en lo tradicional, tal vez no son tan buenos en la E-Liga. Van hasta arriba, ¿no? Pues sí, o sea, me es gracioso como el jugador Santiago Ormeño del Puebla, que inclusive es suplente, o sea, no juega con el primer equipo en Copa o de vez en cuando, pues, se haya vuelto ya un referente de esta E-Liga que tiene al Puebla en primer lugar o en segundo lugar, no recuerdo, porque con la victoria ayer de León cambiaron posiciones. Y digo, pues, o sea, el América, perdón, el Cruz Azul y las Chivas van en último lugar. Las Chivas van con 12 goles en contra, han metido seis goles. El Cruz Azul perdió en su primer partido 4-1, en el segundo perdió 2-0. O sea, es como de, pues, ¿qué está pasando con los equipos grandes? El único grande que se está defendiendo es Pumas. Luego también ahí viene el América, ya que ganó ayer contra Tigres. Monterrey, que llevó un punto. Bueno, Monterrey también en la Liga, en la vida real, también va mal, pero pues, o sea, la verdad está muy gracioso, está muy bonito este formato internacional. Y me gusta mucho estar viendo los partidos. Yo sí a las 2, 3 y 8, me parece que son los horarios que tienen normalmente. Prendo mi computadora, prendo mi celular, prendo la tele, prendo lo que sea para ponerme a ver la E-Liga, esté solo o esté con amigos. Sí, está muy curioso, de verdad, a todos los que nos están sintonizando. Si tienen la oportunidad de verlos, véanlos, es algo distinto. Por acá nos dice Hermes, dice, qué bonito te ves, pero que en el FIFA, no. No voy a decirlo tal cual, pero que no. Él te gana completamente en el FIFA. Yo creo que él, a lo que lo conozco en los juegos deportivos, no creo que me dé batalla. No te puedo decir, tal vez. Oye, y después nos dice, Centenials descubren los juegos online. Oye, Hermes. Ya nos dijo Centenials acá. Como Jazz Boomer. Carlos Zenok dice que si les puedes mandar saludos. Claro, te le mando un saludo. Y un abrazo enorme. Y Paul Flores dice que eres malo en el FIFA, que por qué das entrevista. A ver, Bernardo, ¿qué pasó aquí? ¿Nos engañaste? Mira, yo me considero malo. Así que, si quiere comprobar que sí soy malo, que ya luego nos aventamos un partido él y yo. Pero yo sí no me considero buen jugador de FIFA. Hay jugadores malísimos, pero yo no me considero buen jugador. Aprovechen ahorita en la cuarentena, este, no, las retas de FIFA. Bien, fíjate que yo me siento muy triste porque es una triste situación que no quiero contar, pero ya me la voy a contar. Me robaron mi Xbox. Este, no tengo videojuegos. Y desde que inició la cuarentena, a los pocos amigos que he visto, en situaciones de trabajo, les digo, oye, la verdad yo extraño un montón mi Xbox, pero a la vez digo, qué bueno que no lo tengo porque yo sí soy de los que se queda engranado y se avienta jugando 10 horas, 9 horas, bajita la mano. Así que, qué bueno que no lo tengo, pero qué malo. Estoy peor de aburrido. Bueno, pues ya siendo así, no, pues ya, ni modo, ya no te vas a poder poner a jugar FIFA ahorita en esta cuarentena. Acá nos siguen llegando comentarios, todos van para ti, Bernardo. Acá dicen que juegas solo, que por eso no te consideras malo. ¿Qué pasó? Ya, pues, no, dije que soy malo. Yo me considero malo. Yo cuando he jugado con mis amigos, de repente, este, me ganan. O sea, yo sinceramente, me acuerdo mucho, en una anécdota que te voy a contar, una vez hicimos un torneo, unos amigos míos en la secundaria, o ya estábamos en el bachirato, no, estamos en el bachirato, y fuimos a jugar, hicimos una fase de grupos. Mi mejor amigo se llama Fernando Meléndez. Ok, saludos a Fernando. Alguna operación, mi mejor amigo. La verdad, se llama, él es mi mejor amigo. Él siempre, él siempre y yo, como vivía aquí en mi casa, la casa de todos ustedes, este, siempre jugábamos, todos los días, todos los días. De repente me ganaba que 6-0, de repente yo le ganaba que 4-0. Bueno, vamos al torneo, según nosotros y en salsa. Entonces me toca jugar, pasamos de fase de grupos, porque vamos a formar fase de grupos y después fase de eliminatoria. En la fase de grupos, yo quedo en segundo lugar, compito contra otro chavo, me gana 2-1, entonces Fernando juega, tiene que jugar contra ese chavo. Él gana, él había dado todos sus partidos. Y dije, nada, como es Fernando, le va a poner una goleada. Cuando se acabó el partido, mi amigo Fernando había perdido 6-0, 7-0, también eso del FIFA, de repente que tiene que ver mucho a la suerte y cómo juega, porque me ha tocado que me pongan goleadas online de 9-0, 10-0, porque yo goleé, o sea. Oye, acá en la oficina te están diciendo que no es cierto, ya te están queriendo desmentir, pero después de... Al que quiera jugar, déjenme volver a tener Mixbox, después hacen mi Gamertag, y ya ahí vemos o que me inviten a jugar, pero obviamente mantenemos... No, ahorita que no te inviten, quédate en tu casa, ahorita que no te invitan. No, mejor déjenme recuperar Mixbox y ya nos conectamos, van a ver, de apuesta y todo lo que quieran. Hacemos también nuestra propia E-Liga. Ah, mira, eso sí nos interesa bastante, una E-Liga local, muy bien, te tomamos la palabra, ya cuando tengas tu Xbox. Para que ustedes tengan la exclusiva de transmitirla. Vale, pues ya después de esta triste anécdota que nos acabas de contar, vamos a seguir con el último tema que es el más extenso, porque es el más... Híjole, está... Ya después de ver como todos los puntos, sí te quedas como de... ¿Qué onda, no? Que es la Liga de Desarrollo, que no es otra cosa más que la Liga de Ascenso, esta que ya tenía 26 años, si no me equivoco. De esta Liga salían pues los que iban a la Liga MX, ¿no? Al final del torneo, el que ganaba, pues era el que ascendía. Así es. Pero ahorita, en la Liga de Ascenso, se venía jugando con 12 equipos, nada más. Cae la sorpresa que ya ninguno de esos 12 equipos, al contrario de la MX, que todavía no saben qué van a hacer, pues acá ya decidieron. Y en estos 12 equipos de Liga de Ascenso, ahora ya extinta, ninguno va a tener derecho a ascender. Va a desaparecer, pero los equipos van a seguir... Bueno, van a estar dentro de esta Liga de Desarrollo, se van a sumar más equipos, y a la Liga MX solo van a poder subir dos, que van a tener que pagar. Que ahorita, más adelante, les vamos a decir cuáles son los que sí pueden pagar, porque no es una cantidad muy fácil de conseguir. Pero bueno, platícanos un poco más, tú que sabes, sobre esta nueva Liga de Desarrollo. Bueno, esta Liga de Desarrollo, lo que es el intento de nacimiento de Liga de Desarrollo, surge a través de lo que mencionamos al principio, lo que mencioné al principio, de que el ascenso MX se para y ya no se va a jugar. ¿Por qué? Como tú lo dijiste, como lo mencionaste ahorita, los equipos ya no tienen el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol, o de la Liga, para poder atender, como se había dicho desde un principio, inclusive cuando Loro aún pertenecía al ascenso MX, que en julio dijeron que los 14 equipos que habían en ese momento iban a poder ascender. Ahorita, pues, ya son 12 con el tema de Potros, con el tema de Loro, y pues, bueno. Esta idea de la Liga de Desarrollo o el nombre que se le vaya a poner surge para crear una liga en la cual los 18 equipos actuales más los dos que piensan agregar, porque la Liga MX va a pasar a ser de 20 equipos, tengan equipos filiales, como antes pasaba o llegó a pasar en primera, o todavía en la Liga, o todavía cuando se usaba la Liga, pasó esto de que había equipos de primera división que tenían unos equipos filiales. Están viendo cómo va, cómo sería el reglamento, ya que se menciona que todos los equipos filiales, que todos los equipos filiales, de los 20 equipos de primera división, tendrían que jugar con un equipo sub-23 y que se podrían reforzar, me parece, con cinco jugadores mayores a 23. Ajá. Entonces, habría otros 10 espacios para los equipos que ya están o que quisieran ocupar ese lugar en la naciente Liga de Desarrollo. Entre ellos, se habla, por ejemplo, de los que están actualmente en la división, dos contendientes o dos equipos que pudieran ocupar estas plazas que hace rato lo estaban. Acá tengo a cuatro favoritos que pueden, para la Liga MX, Ajá. Tú dime a ver cuáles son tus dos favoritos. Acá yo vi cuatro. Yo tengo dos, pero que van a subir de segunda división a Liga de Desarrollo. A Liga de Desarrollo. Ah, bueno, entonces nosotros te los digo más adelante. ¿Cuáles son los dos que van a subir a Desarrollo? Uno es Tepatitlán y el otro es, te me acabo de olvidar, Coras, me parece. Coyotes, no, Coras no está. Mira, está Tepatitlán, está Atlético... No es cierto, Atlético Reynosa. Atlético Reynosa, ese. Y está Yalmacán de Chetumal también y Coyotes de Tlaxcala. Ajá. Entonces los tuyos son Tepatitlán y Atlético Reynosa, ya veremos, ya veremos más adelante. Este, porque recordemos en su momento Tlaxcala había ascendido, pero por la cuestión del estadio no lo dejaron hacer y se hizo un, un, pues un, merequeten ya impresionante, no sé qué pasó con ellos. Sí. Y bueno, serían diez equipos que no tienen el, ¿cómo se llama? Que no tienen dependencia a un equipo de primera división y veinte y seis, que eran las filiales de este caso. Se supone que se quiera hacer esto para que haya como que ahora sí esta solvencia económica y deportiva que no existió o que no existía en algunos casos durante aproximadamente diez años o desde su creación en la primera posteriormente liga de ascenso. Hubo varios equipos que los apoyaba tal gobierno, que porque los patrocinadores dejaron de pagar, que por, que a Chichita la bolsearon, que el dueño ya estaba metido en malos pasos, desaparecieron, ya no existieron o en el peor de los casos su dueño se murió. Como en nuestro caso aquí en Colima. Sí, hubo un caso en especial que no quiero tocar porque se me va a poner muy triste. Bueno, ya no hubo la solvencia para mantener esos equipos. Los casos más recientes, tristemente, Louros y Potros, Potros porque ya no tuvo la solvencia económica y pues Louros ya todos sabemos qué pasó con esto del señor Manet Goldsmith. Y bueno, la federación lo vende el proyecto como algo que pueda rescatar parte económica y quieren ver si de esta manera se rescata lo deportivo. Yo en mi opinión personal, opinión personal, reitero, se me hace muy malo la cuestión de quitar ascensos y descensos porque ese es otro tema en la Liga de Desarrollo. Se va a quitar el ascenso y el descenso dicen que durante cinco años. Sí, sí, eso está está muy cañón porque ni van a ascender ni van a descender, o sea, va a estar todo estático. Esto va a dar pie a que equipos que últimamente no han tenido buenos torneos se tiren literalmente a la marca, que no quieran invertir en conseguir jugadores o en mejorar la parte deportiva, pues simplemente estén nadando en la comodidad, en el confort y digan, pues, ¿saben qué? No estamos peleando por nada, pues, o sea, no estamos, no hay presión abajo, pues, nos va mal, o sea, va a llegar la jornada siete, ocho, y van a ver, ¿saben qué? el proyecto no va a funcionar para hacerme campeón o para salvar el proyecto en lo que restan de jornadas, pues, ya mejor hay que dar por tirado el proyecto, de todos modos, no hay alguna consecuencia como la existía que era el descender. Tristemente, se filtró también una lista de equipos que están apoyando en la cual en lo personal me dolió mucho ver a un equipo que yo considero gigante en el fútbol mexicano que es el Club Deportivo Guadalajara, en el que están equipos de multipropiedad como lo es Cholos, como lo es Querétaro y como lo es y como lo es Dorados. Sí, también en su propiedad pues Monarcas y un poco Puebla, el grupo Orlegui que lo comanda Alejandro Larragorri con Santos, Tampico Madero, Atlas, el Atlante no me sorprende porque ellos sí son uno de los principales que quieren comprar su lugar en la Liga MX con 20 equipos pero hay uno que me sorprende junto con Chivas mucho que es Cafetalero porque Cafetalero en 2018 fue campeón de ascenso y no lo dejaron ascender y los jugadores y la directiva se puso en este rollo de decir oye, pues ¿sabes qué? ¿por qué no me estás dejando ascender cuando yo deportivamente me gané mi lugar después de haber sido campeón en el en el clausura 2018 y campeón de ascenso 2018? Están los otros equipos en contra que son Monterrey, Tigres, Juárez, Necaxa, San Luis, aquí también están los de multipropiedad que son Pachuca, Mineros y León, la UAT, los cobrecamineros de la Autónoma de Tamaulipas, Venados y Leones Negros. Me dio gusto ver a Tigres y Monterrey porque yo los considero equipos que no son grandes pero que en la última década nos han demostrado que dominan el fútbol nacional que son equipos que le han invertido al espectáculo que han sacado pocos canteranos pero los canteranos que sacan son jugadores muy buenos y no sé qué pasa por ejemplo en la cabeza actualmente de los equipos que no han tomado una decisión en el cual se encuentran tres grandes Cruz Azul, América, Pumas, se encuentra un equipo de mucha tradición como lo es el Toluca, Cimarrones y digo a ver ¿a quién vamos a apoyar? ¿al futbolista o a los empresarios? Yo entiendo la parte de que el fútbol es un negocio. El fútbol va a ser un negocio porque se invierte mucho dinero claro hay muchos patrocinadores pero también me pongo a pensar a ver ¿cómo le piden en este caso a la selección mexicana? ¿cómo le piden buenos resultados a un selectivo nacional? Si en el fútbol local no estamos cimentando esas bases. Oye, ahorita que tocaste el tema de la selección mexicana uno de los objetivos que tienen con esta liga de desarrollo no sé si tú lo veas así es crear como o formar más bien jugadores para la selección nacional estar como visoreando quién puede formar parte de la selección nacional para el mundial del 2026 ese es uno de los objetivos se pretende porque en esta liga hay algo que recalcar que esta liga de desarrollo no va a permitir jugadores mayores de 23 años solamente van a permitir 5 5 que si sean mayores pero el resto de la plantilla tiene que ser menor de 23 aquí hay algo que me llama mucho la atención porque en los grupos donde estoy que se habla de fútbol me llamó mucho la atención un comentario de un de uno de los miembros que decía a ver estamos usando esta parte como pues pretexto vamos a formar futbolistas para el mundial de 2026 o que vayan agarrando nivel pero hay que recordar que hace aproximadamente 4 o 5 años la federación le pidió a los equipos de primera división y a los de ascenso a las dos divisiones que tuvieran equipos representativos en la serie B de la liga premier de fútbol o sea de la liga en la que jugó Loro en la mal llamada segunda división les pedía que tuvieran filiales y que hicieron los equipos en lugar de apoyarlas las desaparecieron y aquí es donde yo me pregunto se supone que quieren hacer lo mismo con esta nueva liga de desarrollo pero cuando se les dio la oportunidad que dijeron Mel la agarramos y la desechamos o sea y también en las ligas de segunda división se juega con límite de edad se juega con jugadores de 26 años 11 meses me parece no recuerdo bien ahorita y aquí es donde yo me cuestiono o sea realmente se está haciendo por la parte esta deportiva de ver que vamos a proyectar un futbolista para que tenga más oportunidad o sea si ya hay equipos por ejemplo que tienen multipropiedad el caso del futbolista colimense Ociel de la Cruz él pertenece a Xolos fue prestado a Loros con la desaparición de Loros lo mandaron al Club Dorados y yo digo a ver si ya si hay equipos que tienen propiedad obviamente puedes hacer los convenios puedes mandar a tus jugadores a Dicciones abajo UMA normalmente manda a sus jugadores a Zacatepec y los manda también a a Yucatán a Venados de Mérida y esta parte de decir no pues ¿saben qué? lo vamos a hacer porque queremos que haya más futbolistas yo sí digo es en serio o sea se está haciendo en serio por eso porque cuando en la serie B tenía inclusive en la serie A B equipos filiales bueno estamos teniendo un poco de dificultades técnicas vamos a ver vamos a ver Bernardo puedes escucharnos se cortó un poco puedes escucharnos ya si había equipos eso de la serie B se hizo para los equipos en los que no había cabida para jugadores que no estaban ni en sub 17 ni en sub 20 ni en el primer equipo y ahora me vienen a salir con eso de que va a haber una sub 23 en la liga de desarrollo cuando ya se les dio la oportunidad de tenerlo en la serie B o sea aquí estamos jugando de todos modos van a seguir existiendo la sub 20 la sub 17 la sub 15 la sub 13 van a seguir existiendo todas las categorías es necesario yo no lo veo tan necesario mejor hay que hacer lo que pasa en Argentina en Argentina como está dividido el fútbol más o menos porque ahí se hace un enredo total está la primera división primera B nacional primera F nacional primera D nacional existe otra rama torneo federal A torneo federal B torneo federal C y paralela a los nacionales y al federal existen los torneos de divisiones inferiores donde ahí sí abarca desde segunda división tercera división cuarta división quinta división por eso Argentina es una potencia porque saben administrar a pesar de que estén en estadios peores que la cancha del Infonavit peores que el Nakosari peores de donde sea sacan jugadores y tienen equipo para decir a ver existe la primera la primera y de este para abajo existe el otro federal y existen los de filiales o sea podemos ser una potencia en el fútbol somos un país de 120 millones de vatos como para no decir te podemos sacar hasta 39 ligas en Brasil hay como 70 millones de primeras divisiones así que no me vengan con esa mentira cuando todos sabemos que lo están haciendo no por el crecimiento deportivo del todo bueno pues eso es un como un punto objetivo que pusieron todo el mundo tiene una opinión distinta habrá que ver ya cuando se empiece a llevar a cabo esta liga en conclusión en resumen va a haber 30 clubes a nivel nacional van a ser 20 en la liga MX y 10 en lo que es ahora lo que vendría siendo ahora el ascenso MX y van a subir 2 de la liga premier dentro de los equipos que no van a poder pagar su espacio en la liga MX que ya dijeron que no está Correcaminos Cafetaleros de Chiapas y Cimarrones de Sonora ellos fueron los que dijeron no podemos después están los que por multipropiedad este no no van a poder entrar en la liga de desarrollo que son mineros porque pertenece al grupo Pachuca que tiene a Tuzos y que tiene a León Tampico Madero que es de grupo Orlegui que ya lo mencionabas anteriormente que ellos tienen a Santos y Atlas y los Dorados que es de grupo Caliente que tiene a Xolos y a Querétaro los que sí pueden pagar y que están como que viendo a ver quién quién va a ser el que va a subir es este Leones Negros Venados de Mérida Celaya Atlante Alebrijes y Zacatepec los últimos cuatro son los favoritos ¿cuáles son los tuyos? ¿tú dirías estos pueden o de plano no? ¿cómo? ya se nos volvió a cortar la transmisión a ver vamos a intentar reconectar vamos a intentar reconectar de nuevo ¿verdad? ¿nos escuchas? sí, sí no sé por qué se volvió a cortar perdón es de la emoción a ver ahora sí ya dinos a tus favoritos es que no fue mucha la tensión acá este ya no me gustaría mucho que que estuviera el Atlante un fenómeno de versión fíjate que a mí también un equipo después de Bolengo de Barrio tristemente no me va a gustar la forma pero aparte yo yo siempre me he querido cumplir el sueño de ir a ver un partido de mis primas a Cancún así que y haciendo el Atlante va a ser el momento perfecto y me gusta Lebriges te gusta Lebriges creo que perdimos de nuevo la conexión ahí está ahí está de nuevo te gusta Lebriges también entonces Atlante y Alebriges son los que puedes decir que tal vez es que también Alebriges siempre me ha gustado mucho el equipo de Alebriges no sé por qué eso está muy bonito también ok vale también algo importante que nos faltó mencionar es que para futbolistas extranjeros porque luego dicen que ya el fútbol mexicano se invadió de extranjeros en esta liga de desarrollo claro la liga de desarrollo solamente van a permitir tres por club y no deben ser mayores de 20 años ¿está buena la medida o está muy extremista? la edad es lo que se me hace un poco extremista está buena la medida de cierta manera porque pues bueno le das juego si vamos a hacer parte si le das juego a los mexicanos que bueno pero menores de 20 años no sé porque luego el futbolista sudamericano es muy muy sincero viene con la ilusión a México aparte de crecer futbolísticamente también se hace muy buen dinero de este lado del continente a comparación de Argentina sinceramente en Argentina los únicos clubes que pagan bien son River Plate y Boca nadie más no sé si Independiente San Lorenzo Racing no hagan pero aquí sin problemas en México en cualquier categoría te pagan mejor me gustaría más que fueran sus 23 pero sí me gusta mucho eso que son los antres jugadores extranjeros 5 también sería un buen número bueno pues habrá también que verlo todo esto está por pues por ver si funciona y ya veremos tal vez para unos sea una oportunidad tal vez para otros por la edad que ya se pusieron como con más restricciones resulte pues un poco un poco malo para los jugadores ya veteranos un límite de oportunidades tal vez que puedan tener tenemos muchos comentarios todos dirigidos hacia ti en una oportunidad leelos básicamente te piden saludos que manden saludos yo no ando leyendo mentiras este y bueno sobre el FIFA ya te andan ahí queriendo en tarretas de FIFA y que manden saludos y y no sé y tienes muchos fans entonces ahí ahí en una oportunidad los lees y les contestas personalmente si esos son mis fans prefiero no tener nada bueno Bernardo te agradecemos mucho la entrevista el haber platicado un poco de fútbol dejar por unos momentos por casi 40 minutos este a un lado el tema de la contingencia sanitaria esperamos que también a todo nuestro auditorio les haya gustado hayan podido conocer más sobre la liga de desarrollo que es todavía algo nuevo que está por implementarse aquí en México sobre la E-Liga que ya la pueden ver en televisión abierta y también sobre lo que pasará con la Liga MX te agradecemos mucho Bernardo también agradecer aquí en producción a Quique y a Rogelio que ahorita están este leyendo los comentarios están riendo acá estoy tratando de de que nos escuchen las risas muchas gracias a ustedes al equipo de Achú Digital por otra vez permitirme el espacio para decir mentiras espero volver a verlos pronto aunque sea a la distancia un saludo a Enrique a Roy provecho con el sushi por cierto a la cama tiene hora de comer a todos también provechito ahí en sus casas y sí cuídense mucho con esto del COVID-19 que si está pues peligrosón no nos vayamos a terminar enfermando todos y hay que seguir con buenos números en cuestión de de contagios que somos el estado que no tiene muertes aún gracias a Dios hacerle caso a las autoridades sanitarias a la Secretaría de Salud al Insabi a a papá López Gatell y a todas las personas que tengan un poco de autoridad y de conocimiento en este tema bueno muchas gracias Bernardo recuerden no salgan de sus casas más que para lo más esencial acá ya me están haciendo reír nos despedimos y seguimos con más en Archivo Digital en el Palenque en el Palenque en el Palenque en el Palenque